Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este video vengo con el análisis que preparé para el capítulo 366 de la serie Emanet, que la audiencia espera con mucha emoción y curiosidad. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de cambiar a nuestro video. ¿Qué tipo de sorpresa crees que prepararás Eher para Yaman? ¿Yasemin le da una oportunidad a su familia? Yaman no es como una deuda. ¿Aceptarías esto como una confianza eterna? Eso es lo que te dije ese día. Este signo del infinito es prueba de que nuestro amor durará para siempre, dijo. Eher significa que puedo recordar algunas cosas sin saberlo, dijo. Cuando Eher bajó las escaleras, Yusuf mostró su foto. Tía, estaba corriendo hacia ti por la mañana. Estás abajo ahora, mi tío está arriba, pero es un poco difícil para mí, pero me dijo. Que no debo renunciar al beso de la mañana. Duygu y Ali habían completado la habitación de Yasemin. Ali, ahora has encontrado a tu hermano. Una nueva vida comienza para ti. Dijo que puedes hacer tu sueño realidad. Dijo, emocionado, que tú también estás incluido en esta vida. Llamó Nedim. Zoual dijo que huyó a Alemania con un pasaporte falso. Yaman estaba muy molesto. Dijo que no había paz para mí hasta que encontrara a esa mujer. Zoual estaba hablando con su amigo que lo estaba ayudando. Yaman cree que estoy en Alemania. Ella dijo, eres una de sus hermanas, me alegro de que hayas comprado un boleto. Con esa cédula de identidad falsa. Duygu y Sera estaban esperando a que saliera Yasemin. Cuando salió Jazmine, un hombre vino a buscarla. Ertug Bey me envió y me dijo que te estaba esperando. Jazmín no dijo nada. Miró a Sera y Duygu. Iba. La emoción se apoderó de su brazo. Yasemin dijo, no te dejaré ir, por favor no te vayas. Sara lo abrazó de inmediato. Mi hija dijo mi querida hija. Se escuchó la voz de Yusuf y Yaman. Seher caminó hacia ellos. Yusuf dijo que juguemos de nuevo al juego indio. Yaman dijo, por supuesto, podemos jugar un pedazo de fuego. Seher los escuchó en la puerta. Yaman preguntó cuando vio a Neslian. Él dijo, para quién es esta habitación. Seher entró en ese momento. Quiero estar más cerca de ti, este es Yusuf, esto es para ti. Así que cuando te digo que Yusuf tiene pesadillas, no tiene miedo, está cansado. De Yusuf, dijo. Yaman, lo que quieras. Dijo que saldría y me establecería. Vio a Yaman Zenger. Te dijo que el trabajo se hizo en la tarde. Buen trabajo, dijo Zenger. Zenger Aziz pensó en lo que estaba pasando en la clínica del cerebro. Pero no lo hizo. Yasemin vino con Sera y Duygu. Entró en su habitación y nunca se fue. Zara era muy curiosa. Jasmine inspeccionó su habitación. La emoción lo alcanzó. ¿Dijo que necesitabas algo? ¿Quién les dijo que Yasemin dijo que me gustaban estos? Aprendí de un amigo sobre los sentimientos. Todavía amas la albahaca, dijo. Jasmine dijo que no me gusta la albahaca. Duygu dijo que todavía estás enojado con nosotros, pero creo que lo solucionaremos. Yasemin, quiero empezar de nuevo. Él dijo, no olvido el pasado, pero como diste un paso hacia mí, lo intentaré. Zer estaba muy emocionado. No pudo dormir. Dijo ambos al otro lado de la pared. No pudo encontrar su camisa. En ese momento llegó José. Vine a verte, tía. ¿Dijo que todavía estás aquí? No te preocupes, siempre estoy aquí. Me dijo que fuera a tu habitación y que no perturbara tu sueño. Cuando Zer Yusuf se fue, dijo que debió haberse quedado dormida y salió de su habitación. Yaman apareció ante Zerín. Zer estaba muy asustado. Dijo que lo atraparon. Yaman dijo, ¿te atraparon? Dije eso porque Zer salió en pijama así. Dijo que salió por agua. Yaman, si quieres, ve a tu habitación, te enviaré agua a tu habitación. Estamos más cerca ahora, dijo. Zer y Duygu no podían dormir. Estaban hablando en la sala de estar. Jasmine también los escuchó. Zer llamó a mi madre, me dijo que no quería nada más. Duygu dijo que nos daría una oportunidad. Dijo que nuestra familia está completa, nunca dejaré que se desmorone. Todos salieron de su habitación. Zenger dijo que las fotos que tomaste para su cumpleaños vinieron de ella. Zer y Yusuf fueron a mirar. Yaman le entregó una nota a Zenger. Decoremos la habitación con margaritas. Dijo que compremos algunas flores también. ¿No es demasiado Zenger? Dijo que era una gran decisión para él, que podría asustarlo. Yaman dijo que tenía razón. Zer estaba haciendo raviolis para Yasemin. La tía Sultan y Ali también acudieron al rescate. Ali le dijo a Duygu cómo fue anoche. Duygu Yasemin dijo que lo intentaría. Dijo que estaba muy feliz. Jasmine también sintió curiosidad y vino a la sala de estar. Zer, te hacemos ravioles. Dijo que quieres ayudar. Yasemin dijo que no puedo. El sultán tomó su mano nuevamente y se sentó a su lado y le entregó algo. Jasmine hizo lo mismo con ellos. El sultán aún no es de Yasemin, y Zer no es una invitada, es la hija de esta casa. Dijo que estaría inquieto en casa. Mientras Zer y Yusuf miraban las fotos, Neslihan lo vio. Lo hiciste muy bien. Él dijo, se ven muy bien juntos. Cuando Yusuf y Neslihan fueron a la cocina, vino Yaman. Zer quedó muy impresionada con las fotos. Recordó el momento en que bailaron. Nunca olvidaré este momento, dijo. Vino y me dijo. Sara estaba avergonzada. Quiero decir, fue inolvidable porque era el cumpleaños de Yusuf. Jasmine lloraba mientras cortaba la cebolla. El sultán siguió diciendo algo. Tantos era como Duhgu se rieron de él. Cuando ve a Yasemin. Bueno, otros se ríen mientras yo lloro. Me dijo que no era un extraño. El sultán dijo, es por eso que tu madre y tu hermana se están riendo hoy. Estaba a punto de dejar la mesa. Zebra dijo, haz lo que haces. Por favor. Lo haces, nos gusta. Al oírla, se sentó a la mesa de nuevo. Nedim Unrat. Hoy, Turgay, uno de los grandes socios, dijo, estamos enviando una flora. ¿Aniversario de bodas? Yaman dijo bien, puedes manejarlo. Cuando Yusuf la escuchó hablar, la tía Seher dijo que hoy es su aniversario de bodas. Seher dijo que es hoy. Duhgu y Yasemin prepararon los platos juntos. Yasemin, pensé que estabas muy feliz en mi ausencia. Pero supongo que no fue así. Ahora, si quieres, dame el brazalete y me lo quiero poner, dijo. Se puso su pulsera emocional y se abrazaron. Yasemin le dio un puñetazo mientras él la abrazaba. Ali se dio cuenta de que algo andaba mal. Si se era preparado tanto para el cumpleaños de Yusuf, ¿quién sabe qué hará para su cumpleaños? ¿Tengo que estar preparado? Él dijo. Empezó a elegir su ropa. Seher se despierta bien, pero no recuerdo nada. Me dijo extrañado que era mejor fingir que no pasaba nada. Cuando bajó, sonó el timbre. La flor había llegado. Seher dijo lo bien que la eligió para mí. Si Yasemin dijo, ¿vino mi flor? Y él la tomó de la mano. Seher está un poco malcriada. Jasmine estaba mirando mi pulsera en su habitación. Ali la miró. Yasemin dijo, ¿estás realmente en paz con esta vida y esta casa que estás tratando de incendiar? Se acercó a ella y le dijo, ¿cómo estabas? Yasemin dijo que era mejor que la prisión. Tu hermana Ali te quiere mucho. Dijo que tuvo un día muy malo cuando te fuiste. Mientras Yasemin estaba trabajando, Zenger se le acercó. ¿Dijo que tenías una petición? Yasemin, tenía razón. No debe estar sobrecargado. El doctor lo llamó la creación del espacio. Zenger dijo en la próxima sesión. Yasemin dijo que Aziz Bey es un buen médico mañana. Cuando vio a Seher Zenger, le preguntó dónde estaba Yaman. Zenger trabaja en su habitación, dijo. Seher todavía estaba esperando. Quizá me sorprenda, dijo. En ese momento sonó el timbre. Seher abrió. Nedim había llegado. Tenemos mucho trabajo por hacer hoy, tenemos que prepararnos para la reunión con nuestros socios, dijo. Sara estaba muy molesta. No tener miedo de mí. Dijo eso porque cada vez que intentaba acercarse, yo lo empujaba. Entonces recordó lo que Yaman había hecho y cómo lo había tratado. Si es así, esta vez me toca a mí, esta vez lo intentaré por ti, dijo. Aquí llegamos al final del capítulo, amigos. Amigos, hemos llegado al final de esta sección. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos. Nos vemos en otros videos. Cuídate. Adiós, adiós.